¡Suscríbete al canal! Los candidatos son como los Avengers, no porque sean héroes, sino porque son de ficción. Como en el debate anterior, hubo un fuerte operativo de las policías de la Ciudad Federal y de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Gendarmería. Además de la Supervalla, los escáneres, los rayos, la presencia de la Brigada Antiexplosivos. Y tuvo éxito el operativo, porque con tanta seguridad en el debate no se coló ni una sola idea. Pero tampoco la mano flácida, fofa, con incapacidad de servirnos para defender a nuestras familias. Como en el mundo desarrollado, una mano justa, una mano firme y en casos extremos incluso el puño cerrado para defender a los nuestros. Para hablar un poco más del debate, nos llama Daniel Maffrey, desde la redacción de Filo News. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Arrancando la última semana de la competencia internacional. Sí, sí. ¿Cómo viste el segundo debate? ¿Hubo propuestas? ¿Fue más que nada un cruce de chicanas entre los candidatos? ¿Cómo lo viste vos? Y más de lo segundo, la verdad que por la estructura misma del debate y también los tiempos que te dan, no hubieron una gran cantidad de propuestas, sino cruces donde también las formas muchas veces importan más que el contenido de los mensajes. En esto, quizás envalentonado con lo que fue la marcha del sábado en el obelisco, apareció un Mauricio Macri un poco más, entre comillas, despierto que en el primer debate, y varios cruces con Alberto Fernández por la corrupción y el narcotráfico como algunos de los ejes. Sí, dicen que se cruzaron incluso otras bambalinas. Así es. Ya estamos a días nomás de la elección que parece que será definitiva. ¿Cómo viene la semana de los candidatos? ¿Cuándo y dónde cierran sus campañas, por ejemplo? Exacto. Macri sigue con esta caravana de Si Se Puede y la idea de recorrer 30 ciudades en 30 días. Y justamente el día jueves va a estar cerrando su campaña en la provincia de Córdoba. Alberto Fernández, por su parte, el candidato más votado en las últimas pasos, va a estar el día miércoles en la ciudad de Chaco y el día jueves cierra también su campaña en la ciudad de Mar del Plata. En Mar del Plata cierra. O sea, Macri cierra en Córdoba y Alberto cierra en Mar del Plata. Exactamente. Gracias, Dani. Muchísimas gracias. A vos, dale. Un abrazo. Que tengas buen día. Y bueno. Se robaban la plata de las obras. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a De Vido, Jaime y López. Y lo dijo también La Baña, que renunció denunciando esto. El jefe de Gabinete Fernández se quedó tres años más y se fue sin denunciar nada. Ellos son así. No cambian más. Cuando gobiernan, creen que son los dueños de la plata de los argentinos. Como decía Esper, es difícil creer, ¿no? Que usted no vio nada. Los vio La Baña del otro lado de la calle y usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada. Y ahora abrimos nuestra ráfaga de noticias para saberlo todo en menos de diez minutos. Sigue el peor estallido social desde el retorno a la democracia en Chile y se registraron al menos siete muertos, todos en saqueos, dos en el incendio de un supermercado y cinco en el de una fábrica textil. Increíble. No se puede creer. El Vaticano usó 726 millones de dólares donados a los pobres para múltiples negocios turbios. El 77% habría ido a filiales del Credit Suisse. Porque Dios está en todas partes pero atiende en Suiza. Finalmente Macri cerró la caravana del Si Se Puede en el obelisco con la marcha del millón ante cientos de miles de personas. Aunque fue multitudinaria, no llegaron al millón. Bueno, no es la primera vez que no le dan los números al gobierno. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, las ventas por el Día de la Madre cayeron un 12% en comparación con el año pasado. Che, qué canutos. Crisis hay un montón. Pero madre, madre, hay una sola. El gimnasio de Maradona volvió a perder esta vez con Unión justo el día que presentaron a la nueva mascota del equipo con la cara de Diego. Parece que ya aparecieron siete muñecos que dicen ser los hijos de la mascota. La Conmebol analiza cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores por los incidentes en Chile. Si esperan encontrar un país sudamericano sin quilombos, van a tener que jugar la final en Nania. El rapero Snoop Dogg tiene un empleado que se dedica exclusivamente a armarle porros y le paga 50.000 dólares al año, poco menos de 5.000 dólares al mes. Con este sueldazo se podría tomar el PIB en las vacaciones en Holanda o en Jamaica. No, así no se va a desenchufar del laburo. Un avión de la aerolínea australiana Cuantas completó el vuelo comercial más largo del mundo. Unió Nueva York con Sydney tras 19 horas y 16 minutos sin escala para estudiar el impacto de la salud. Te ahorrás la demora del transbordo, pero después de estar sentado 20 horas tardás una semana en enderezarte y dicen que te regalan un lápiz para que te vuelvas a hacer la raya. Bueno, gente, llegó el lunes, llegó la fiaca, no se puede hacer nada. Sábado fue el día del perezoso y en honor a todos los perezosos de mi corazón, yo salí a la calle a preguntar qué cosas te dan fiaca. Todo, todo. Todo, todo, todo. Levantarme temprano para venir a trabajar. Levantarme a la mañana, levantarme a la siesta, todo eso me da fiaca. Ay, no quiero levantarme nunca. Limpiar, cocinar. Ni hablar. Sí, absolutamente. Bañarse. No, eso no, pará. Te hago y rito. No importa, perfumes. Trabajar. Y sí, trabajar por supuesto, que fiaca. Mal. Comprar las cosas de la casa, como ahorita. Sacar el perro. Lavar ropa. Tender la cama, también. Dios, en su inmenso amor, nos dio alimento y personal de servicio. Dale, Juli, vamos a hacer la nota, vení. Ya voy, dame cinco. Pancá un toque. Bueno, entonces, ¿qué cosas le dan fiaca? Me da paja esta encuesta. Qué mensaje tan sereno. Vos ya nos está incomodando, ¿eh? Cualquier boludo te filma con un teléfono. Si acá, ir a la facultad. Estudiar. Estudiar. Vayan a estudiar. Voy dejando todo ahí para después y después se me acumula todo. Bueno, mamita, haces lo que se te cante. Me da fiaca ir a entrenar. Ir al gimnasio también. Me anoté hace dos semanas y fui una sola vez. Esta chica somos todos. Tener que fingir ser alguien que no soy. Ese hombre es un impostor. En algunos ambientes uno tiene a veces que aparentar cosas y eso me da mucha paja. Porque quiero que me quieran por lo que soy. ¿Y? ¿Ya estamos? No, no, dale, una más, una más. ¿Otra más? Sí, dale, dale, una, una más. ¿Qué cosas no querrías hacer nunca más? Encuestas en la calle. Y la perra seguía y seguía. Tener que levantarme temprano. Ya con eso soy feliz, ¿viste con qué poco? Qué miseria. Repoco, claro, no te levantas temprano es un gol. Pero hay que hacerlo. Lo hago igual, todo lo que me da fiaca lo hago igual. De ninguna manera, me gusta el trabajo duro. Tomatela. ¿Algo más? Qué agradable sujeto. Un besito, nos vemos. Tengo mucha fiaca, pero Lalo, no te voy a defraudar. Allí voy a llevarte la nota para que la disfrutes. Y bueno, nada, me voy. Aquí aprendemos lo que es el Estado de Derecho. Sabemos que un presidente no se debe involucrar en la justicia. Sabemos también que no debe firmar decretos que favorezcan a sus hermanos. Sería bueno que hablemos de esas cosas, pero esta semana que pasó, le dedicaron mucho tiempo a mi índice. La verdad es que mi índice solo marca errores y señala inconductas. Sería bueno que nos dediquemos a otros índices. El de desocupación, el de pobreza, el de inflación. Ayer se llevó a cabo la elección presidencial en Bolivia y según los primeros resultados del conteo rápido, abría Balotash por primera vez en la historia. Con el 90% de las mesas escrutadas, Evo Morales obtuvo el 45% de los votos, mientras el opositor Carlos Mesa consiguió el 38%. Para ganar en primera ronda se necesitan 50% o más del 40% con una diferencia de 10 puntos. Evo fue candidato por cuarta vez por un fallo de la corte, aunque la constitución, que él mismo reformó, solo permite dos períodos. Además, la decisión va en contra del referéndum de 2016, que proponía permitirle otro mandato y que fue rechazado. Ya su segunda reelección había sido permitida por la justicia en una maniobra similar a la que intentó acá Carlos Menem en 1999. Mientras tanto, los opositores ya tienen su nuevo eslogan para el Balotash, que sería Evo, ¿cuántos años querés gobernar? Evo, parece uruguayo. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. A todos los chilenos. En una escuela de la India obligaron a los alumnos a usar cajas en la cabeza para que no se copien las pruebas. El método comenzó a ser implementado en la escuela preuniversitaria Bagat, en la ciudad de Javeri. En las fotos que circulan en las redes, se ve cómo los alumnos hacen los exámenes con cajas abiertas en la parte delantera para que puedan ver únicamente hacia el frente, como las orejeras de los caballos. Ya están las pruebas PISA y estas son las pruebas caja de PISA. Un chiste pavo pero lindo. Bien, el subdirector de la Junta de Educación de la ciudad dijo que no se puede obligar a los estudiantes a usar cajas en la cabeza para hacer un examen y que el método es inhumano. Desde la institución pidieron disculpas. Sorry, gordo, dijeron. Y explicaron que los alumnos no fueron forzados a usar las cajas. Lo bueno de las cajas es que si aprobas el examen, te embalan y te mandan derecho a la universidad. Para terminar, les compartimos una foto que nos mandó Valeria Manzinski. Manzinski. ¡Olé! Una argentina nacida en Brusaco que hoy vive en el norte de Polonia. Bueno, la polaca nos contó que es restauradora de patrimonio y está trabajando en la Catedral de Fromburg. Que se ve acá en la foto. Ah, mirá la catedral. Gracias, Vale, por compartirla con nosotros. Qué bueno ser restaurador, ¿no? Saludos. Y no se olviden que ustedes también pueden mandarnos sus fotos, videos, audios al número de WhatsApp. Que están viendo en pantalla, haciendo lo que quieran. Por supuesto, Monerías también son bienvenidas. Este fue el noticiero de Filo News. Mi nombre es Lalo Mir, arroba, lalo.mirlo. Lo comparten y le cuentan a todo el mundo que aquí, en tus celulitis, podés ver todas las noticias y conocer lo que está pasando en el mundo en menos de 10 minutos. Quedamos colgados 24 horas hasta las 13.30 de mañana en todas las redes. Gracias por compartir. Chau. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, ¿qué más? Chau. 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 Gracias.